La situación por la que atraviesan muchas instituciones y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad es ciertamente preocupante. Un tiempo a esta parte se han tenido que ajustar muchísimo. Hay algunas instituciones que, por ejemplo, ya no pueden hacer frente a los sueldos y tampoco a las cargas previsionales. Pero en el diario, en lo diario, en lo cotidiano, también se suman los problemas. La Nación les adeuda muchísimo dinero, por ejemplo, la gente de Apadim, y también parte de la provincia. Si bien los servicios no se han cortado, pero la situación es muy difícil. Recordemos que esta institución está cumpliendo en este año 50 años. ¿Alguien se acuerda qué película? Soy historia carácaro. Soy historia 4. Soy historia 4. El 7 de abril se cumplió 50 años de la primera clase que se dictó en un garaje de una casa. Luego de cinco décadas de la fundación de Apadim, por parte de padres visionarios que buscaban un espacio educativo para sus hijos, se ven logros y profundos cambios en el abordaje de la discapacidad intelectual. Empecé prácticamente con un modelo, con tal modelo médico, donde había más los rehabilitador, y entonces las prácticas docentes apuntaban hacia eso. Pero hoy con el enfoque de derecho, con el modelo social, entonces tratamos de que las propuestas que nosotros brindamos a los alumnos, a los estudiantes, les permitan a ellos realmente incluirse en diferentes espacios y ámbitos sociales. Ya estamos poniendo carteles y ahí ponemos todo la escuela y ponemos a toda la gente a la calle, metedado y jugado. Por el problema de las cloacas. Sí, lo miramos a los chicos desde sus capacidades, de las potencialidades. Entonces, con esta visión, Apadim amplió a lo largo del tiempo sus propuestas. Apadim brinda servicios de escuela, integración e inclusión escolar, capacitación para jóvenes en el mundo del trabajo, inclusión en el mundo del trabajo, centro de día, centro de rehabilitación. O sea, es un abanico de propuestas y servicios, y a la vez atravesada por una mirada desde los derechos humanos, de la participación de las personas con discapacidad. Para ello trabajan unas 150 personas que atienden a 350 concurrentes. La provincia se hace cargo de los sueldos docentes, pero Apadim atraviesa premios económicos por deudas de la nación. El programa Incluir, de la Agencia Nacional de Discapacidad, después de retirar muchas pensiones, no paga las que aún mantiene. En este caso, estamos hablando de unas 90 personas que son concurrentes, que participan de los proyectos de Apadim, y el programa que debería financiar su participación... La deuda de la nación es de unos 8 millones de pesos. En cuanto a las obras sociales, la otra fuente de ingresos, sí están pagando, pero no se actualizan de acuerdo con la inflación. Pero la situación va más allá de nosotros, porque también las personas reciben el transporte a partir de trabajadores particulares, transportistas, y también concurren a otros espacios, que no siempre pueden sostener, seguir sosteniendo sin cobrar su servicio. Entonces la situación es grave. ¡Gracias! ¡Gracias!